Música Que no me roben más Que los hombres se puedan enamorar de las travestis Volver a amar Viajar por mí y por todos mis compañeros Despertar sin despertador Tener una nueva dentadura Que se acaben los travestisidios Tener buena salud Parar de quebrarme Dejar de estar rota 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 Dejar de estar rota